Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a SnowRunner Bueno chicos, tengo que deciros que he tenido que hacer unas modificaciones Directamente lo que es en el audio, muy graves Y es que resulta que yo estaba bajando el master del propio juego Tiene un volumen maestro Que se supone que tiene que bajar pues todos los volúmenes Y chicos, pues no, yo le estaba dando ahí Y resulta que no me bajaba De hecho lo puse al 10% y seguía sonando mucho más el juego Que incluso mi propia voz Bueno chicos, creo que ya lo he solucionado He tenido que bajar los sonidos individualmente Pero bueno, creo que eso lo tenemos También os tengo que comentar que he perdido un vídeo Lo he borrado a propósito Porque no se me escuchaba, no se me escuchaba El único problema que hay Y me fastidia un poquito Que era el remolque de... A ver, el transporte del remolque de combustible Desde la gasolinera a la fábrica A ver si podemos Tirar por aquí Porque ya os digo Tenemos que hacer A ver, el simulacro de taladro Que por cierto Tenemos que llevar Antes de llevar este remolque Lo que pasa que estaba allí Estaba en la fábrica Y como este remolque hay que llevarle Pues ya lo he pillado He dicho Mira, me lo llevo ya Y fuera Vale, esto por aquí A lo mejor me va a costar un poquito Y os digo, chicos Ha sido una pena perder el transporte Sobre todo del depósito de combustible Pero bueno Tampoco se ha perdido nada especial Porque fui por una carretera Bueno, como ya sabéis Teníamos las carreteras totalmente despejadas Y no fue ningún tipo de problema A ver Yo creo que voy a tener un problema Si me meto hacia la izquierda Si tiro por aquí hacia la derecha Bueno, mientras el camión no se hunda demasiado Mira, está dando en el motor el agua Es que no quiero subir aquí Porque si no luego el remolque se va a quedar pillado Bueno, parece que no golpea Un poquito más Un poquito más Y ya os digo, chicos No sé He llegado directamente a irme A las configuraciones de grabación Del programa de grabación Para intentar modificar allí el audio Para poder ajustarlo para este juego Porque es el único juego Que me está pasando esto Bueno, pues ya hemos salido Un poquito más Metemos aquí tracción Otra cosita Este remolque No sé lo que es No sé si es No sé Tiene pinta de un generador Espérate Que al final me choco Tiene pinta de un generador Bien Tenemos que hacer una parada A ver, chicos No sé si lo he enseñado Simulacro de taladro Tenemos que llevar vigar de metal Tenemos que llevar el taladro Que esto se recoge En La presa Y el semirremolque De construcción Que tenemos que llevarlo aquí Así que tenemos que bajar A la izquierda Y a la izquierda Pero no lo puedo entregar Primero tenemos que entregar Las vigas de metal Espérate Porque hacer el giro aquí Sigo diciendo El Pacific Es el mejor camión Que hay Por lo menos en esta zona Que yo sepa, ¿vale? Que yo sepa El único problema que tiene Es la dirección Uf Cuidado Que no quiero volcar Vale Yo creo que ahí lo tenemos Y ya solamente nos faltaría Claro Es que no sé Si tenemos que meternos Uf Espérate Porque a lo mejor Nos tenemos que meter En una zona pantana Como sea pantano Vamos a ir muy mal Oye, ¿qué ha pasado? Que se ha quedado pillado ¿En serio? ¿Con una ramita de nada? Espera, ¿en serio? ¿Se ha quedado pillado? Sí, por esa rama, tío Ala, que no tira Bueno, pues ahí lo tenemos Pues espérate Porque aquí tenemos Otra rama de esas pequeñas No, parece que pasa Bueno chicos Pues lo que os comentaba En los vídeos anteriores Por si acaso no se me escuchaba Simplemente de que Voy a intentar hacer 25 episodios Principalmente lo que es En este mapa Y finalizar todo Aunque lo veo Un poquito difícil Sí que es verdad Que estoy jugando Bastante fuera de cámara Pero aunque juegue Bastante fuera de cámara Vale, tenemos el árbol Aunque juegue Bastante fuera de cámara Siempre tenemos Ese pequeño problema Uh, no llega Ahí está Bien, vamos a ver A ver, un segundito, perdonad Por el tema de la cámara Río, río, hasta que la ajusto bien Tarde un poco Bueno, la zona la tenemos ahí Y lo que vamos a hacer ahora mismo Es parar, pues aquí mismo Bueno, chicos, ahora sí Ahora nos tenemos que ir directamente a la presa A ver si con un poquito de suerte Llegamos rápido y... Y podemos pillar el taladro También tengo que traer dor de metal Pero bueno, no me preocupa tanto el metal A ver, un segundito Vale, solamente tenemos esa salida Hostia, juraría que teníamos otra Hubiese jurado que tendríamos otra salida Bien, chicos, tengo que dar marcha atrás Sí, yo creo que voy a ir a por el taladro lo primero Que es lo que nos pilla más alejado Y ya estáis Tres, muy bien Tres, muy bien Y ya estáis Tres, muy bien Tres, muy bien Tres, muy bien Tres, muy bien También os digo No sé si Claro, es que como he quitado un episodio No sé si vosotros habéis visto Que yo tenía otro Bueno, tengo otro remolque Directamente lo que es en la zona de la presa Pero sigo diciendo Como he quitado un episodio Pues no sé si estaba grabado en ese episodio O en otro Bien, y aquí a la derecha A ver si con un poquito de suerte Pasamos rápido Pícar de metal Estoy pensando que tengo un remolque No, pero no está aquí No, es que tengo un remolque Por la parte inferior Muy cerquita de la granja Pero no tiene lo que Lo que yo estoy buscando en el día de hoy Buah, que ha sido mejor Tenía que haber salido hacia la derecha Si hubiese salido hacia la derecha Pues ya Yo creo que estaríamos en la carretera A ver Entran en la zona de prospección Dos de vigas de metal Claro Eso es lo primero que tenemos que hacer A ver Debería de ir Derecha Y arriba del todo a la izquierda Y arriba del todo a la izquierda Bueno, pues lo que tardemos en llegar También os digo No tengo nada más que comentar Porque es que hasta que no llegamos allí Pues no puedo pillar el remolque Ni el taladro No tengo nada más que invertir Y Потом Bueno, pues lo que hacemos Y siguiente Pues la cara Bueno, pues lo que hacéis No me da Alertan Si lo haut No me da Bueno, pues ahí tenemos el túnel Nada, yo creo que esa misión en 30 minutitos Sí, unos 30 minutillos la tenemos hecha Bueno, pues ahí lo tenemos, viajando directamente a la presa Ah, una de las cositas que si os comentaba directamente en el vídeo que he borrado Que el Chevrolet Kodiak creo que lo voy a vender No sé, ese... Es que no me sirve para nada, tíos No me sirve para nada Y encima Me sorprende porque dicen que... A ver, no es que lo digáis vosotros, sino en el propio juego dice que... Se puede utilizar para diferentes tipos de trabajos, pero... Lo veo muy malo De hecho, lo veo de los peores vehículos que tiene SnowRunner Yo sigo diciendo, yo no soy fan de ningún tipo de vehículo ni nada Simplemente, pues, buscamos lo que mejor funciona Bueno, pues el Rombol que le tenemos aquí Entramos en el taller Salimos A ver... A ver... Voy a hacer una cosita Bueno, y otra cosita Si os preguntáis que por qué no juego de noche Simplemente lo he repetido muchas veces Calidad gráfica, chicos El tema de YouTube Baja mucho la calidad Y para que no veáis absolutamente nada No merece la pena Que a mí me da igual Que yo conozco las carreteras Es que yo... Me meto por las carreteras sin ningún tipo de problema Pero... Ya os digo Cuando estoy grabando, pues... Sí que es preferible que vosotros lo veáis así Con un poquito de claridad Ocupa cinco, tío Ocupa todo Bueno, pues yo me estaba esperando de que fuera a ocupar como... Pues... No sé Unos tres O así Ocupa todo A ver... Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a por las vigas Otra cosita El revolque de combustible Cuando lo entregué directamente a la fábrica Desapareció A ver... Ocupa todo No se lo entregué directamente a la fábrica A ver, supongo 5 minutos para bajar 5 minutos para subir Pillar otro remolque Y ir a por las vigas de metal ¿En serio la he golpeado? A ver, yo creo que a este Le podríamos dejar aparcado Justamente delante del otro Sí, porque tenemos que Entregar primero las vigas Luego el taladro Y luego el remolque Y otra cosita, chicos Si me veis con la voz Bastante mal No sé, estoy... Estamos ahora mismo Pues ya en los cambios de temperatura Frío, calor, calor, frío, frío, calor Y... Bueno, pues estoy Con la garganta un poquito más A ver, me afecta un poquito la voz No mucho Lo겠an son más Pero no lo menos A ver, me van a ver No mucho Ya en la cabeza No me van a ver Su mä No... Bueno, pues simplemente Cuando crucemos el río, aparcamos Y nos vamos a ir a por el resto Vale, se queda Mira que me he abierto bastante para Para intentar evitar eso Bueno, por lo dicho Aparcamos justamente delante del remolque Tenemos que dar la vuelta Y irnos a por otro remolque Y irnos a por el resto Vale, no maniobra Pues lo dejamos aquí Vale, no maniobra A ver Quiero recordar que tenemos un remolque bastante grande Claro, pero este no le puedo pillar Porque este es bajo Espérate, porque ese es bajo, tío El que me valdría sería este Ese sí me valdría Ese sí me valdría Bien Bien, chicos Tengo un pequeño problema Voy a tener que ir a la tienda de remolques Y comprar Y comprar un remolque Sí, 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 sí Bueno, yo creo que eso sería la manera más fácil A ver, no la más fácil Sino simplemente pues la más De hacerlo con Más efectivo Lleamos un remolque Y fuera Nada, pero va a ser un remolque muy sencillo Bien Bien, para ir un poquito más rápido Vamos a ir por aquí A ver Y luego las vigas de metal Creo que en la ciudad Sí, creo que en la ciudad se podían coger Espérate que no tiene fuerza Bueno, pues ahora tenemos que buscar Una entrada directamente hacia la derecha Para poder bajar a la tienda de remolque Vamos a ir a la tienda de remolque También os digo Mola bastante Cuando ya te conoces un poquito Lo que es el mapa Que no tienes que estar mirando Cada cinco minutos Diciendo Oye tú ¿Qué dirección tengo que pillar? O incluso marcando Pues diferentes tipos de puntos Para ir de un sitio a otro Vale Pues este no va a ser El Aquí no está la tienda La tienda está un poquito más adelante Aquí no está la tienda No está la tienda La tienda está un poquito más adelante No está listo Aquí no está la tienda Vale, llevamos 28 minutillos 29 Sigue diciendo chicos Me encuentro bastante mal de la voz Espero que no me lo tengáis Muy en cuenta Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta A ver, yo creo que con un remolque así Me sobraría Sí, porque estos son 7500 y este 4200 Vale, voy a pillar uno de estos Por favor, voy a pillar uno de estos Ahora tenemos que ir a la ciudad Por las Todo recto Entramos en la ciudad y a la derecha en la primera He tenido que mirar el mapa Digo, no sé yo si es por aquí o es por el otro camino Me conozco el mapa pero no tanto No, 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 no Bueno, pues lo dicho, pillamos dos de hierro Y bueno, de vigas de metal Y automáticamente pues No sé, terminamos esta misión Va a ser una misión principal Completada en unos Cuarenta minutos Otra cosita chicos, tengo que recoger todos los remolques que tengo por aquí Y venderlos A ver si poco a poco lo voy haciendo No es que necesite el dinero para comprar algún tipo de vehículo, algún camión o algo No, simplemente porque son remolques que no, no sé, no voy a utilizar No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Vale, paramos un segundito. Tor de metal. Bueno, pues ahora sí. Ahora ya directamente llegamos. Empezamos a lanzar las entregas. Y debería de ir muy rápido. A ver si podemos finalizar. Ah, claro. Es que hay un pequeño problema. Una de las misiones de profesión... Bueno, una no. Dos de las misiones. Una está en los lagos y otra en la presa. Pero claro, en la zona de la presa está en un sitio muy... ¿Cómo decirlo? Muy poco accesible. No sé, cuesta llegar allí. No sé, cuesta llegar allí. Bueno, si tenemos una zona muy complicada sería esta. Yo sigo diciendo. Con este camión complicada no es. Sino simplemente, pues... Que se va un poco más lento. Pero complicado no es. Entonces ya está llevando a un poco más escuro. Bueno, yo creo que cuando lleguemos Justamente allí Iremos un poquito más rápido Me refiero a cruzar Mira, esta última parte Vale, le está costando un poquito Pero De momento parece que vamos No, ya no Ahí nos hemos quedado ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tengo que tirar así Bueno, pues ahí está, solucionado A ver, el cruce le tenemos que tener ahí enfrente Bueno, pues ahí está Bueno, pues ahí tenemos el cruce Sigo diciendo, chicos, tengo la voz Uy, pero que muy mal Me está costando comentar el vídeo Pero Que nada, que simplemente es No sé, que llevo un par de días Bueno, principalmente hoy, ayer empezando todo un poquito Pero que tengo la garganta un poquito Pues como, no sé, ese estilo que se queda Como un poco rasposa A ver, vamos a tener que cruzar Claro, porque hay un remolque Que le dejo en todo el medio Sí, porque tiene las luces encendidas ese remolque Si se supone que no tiene electricidad Bueno, pues esto sería lo primero Si no recuerdo mal, con esto vamos a construir la estructura donde está Pues esa zona de metal Ahí lo tenemos Ahí tenemos la estructura Y ahora me pide el taladro Bien, a ver si lo puedo dejar por aquí Y ahora me pide el taladro Bueno, pues allá vamos Que por cierto, el taladro no sé si os lo he enseñado Espera, creo que puedo poner la otra cámara Esta de aquí Bueno, pues el taladro es bastante chulo Y ahora me pide el taladro no sé si os lo he enseñado Vale, coloca los vehículos alejados de la obra Desacoplar Me tengo que llevar todo Vale, hay que sacarlo de ahí Gracias, gracias Gracias, gracias Un poquito más Bien, ahí Y ahora tengo que sacar uno más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, porque no me ha salido lo que es el... El margen Vale, no consigo colocarlo Ahora sí Bien Pues... Por si acaso me dice algo Voy a sacar este remolque y traemos el otro Gracias por ver el video Vale, este por aquí Bueno chicos, se ha alargado un poquito más de lo que tenía pensado Tenía pensado hacer esto en unos 30-35 minutillos Y se ha alargado muchísimo Gracias por ver el video 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 Bueno, pues ahí está Vale, vamos a ver el último paso Vale, primer lugar construido Simulacro de taladro Total 7.450 No está nada mal Es una muy buena cantidad económica A ver, vamos a dormir Vale, pues... Ya os digo, esto está finalizado Me queda muy poquito combustible A ver, quitamos ese punto Vale, pues esa misión ya la tenemos Y no tenemos nueva No tenemos nueva Claro, se desbloquean en el nivel 8 Y estamos en el nivel 7 Entrega en la presa Claro, esta zona de la presa la conozco muy bien Y este es uno de los difíciles Entrega portuaria Que esto lo tenemos que llevar Al puerto de la isla ¿Qué lo podríamos hacer? Porque tenemos todas las carreteras Bueno, no, miento Hay una carretera que todavía está bloqueada Bueno, tampoco está bloqueada Podemos pasar, pero... Con un poco de dificultad Equipo de prospección por 3 Revivir el asarradero Cábles de luz Ah, vale Es que tenemos que hacer diferentes tipos de misiones Por aquí Para poder acceder a esas Supuestamente Contenedor perdido Camión gruda Repuestos de prospección Esto me recuerda Entrega en el almacén Sí, pero no en el de la ciudad Son 1300 Por un transporte Recomendamos Un camión grúa Ya, pero si me recomiendas Un camión grúa Escucha, desapareció un contenedor Con suministros vitales Para la actividad Sin él Ve a buscarlo Tendrás Y tendrás nuestra gratitud Estoy convencido De que esto es Si yo activo la misión El contenedor No está aquí Estoy convencido De que esto es En la isla No No es en la isla Tiene que salir la presa Mira Pues no Bueno chicos Pues estoy un poquito pillado Estoy un poquito pillado A ver Primer lugar Construido Mantenimiento Operatones Mantenimiento En curso ¿Cómo llevamos Michigan? 52% 52% 52% Remolque de mantenimiento En la presa Entrega En la base logística De la presa Tal Respuestos de vehículos Creo que los Respuestos de vehículos Mira Tengo que llevar Este remolque Este remolque Que tenemos aquí Pero no tengo combustible No tengo combustible La gasolinera Está aquí No llegamos Ni de coña Lo suyo Lo suyo sería Coger el Coger el scout Y llevar un poco De combustible Hasta aquí Sí Porque el remolque Que tenemos que transportar Es este Además A la presa Y luego Los repuestos De vehículos Creo que se compran También en la zona De la presa Aunque aquí También tenemos Wow Espérate Que esto está Muy lejos El remolque De mantenimiento Allí Claro Si llevo El remolque De mantenimiento Tengo que llevar También Los repuestos Y serían Doble viaje Sería un viaje Doble Bien Visto lo visto Sé lo que voy a hacer Me voy a quedar Trabajando lo que es En Río Negro Para finalizar Las últimas misiones Ya solamente me queda Pues por ejemplo Hacerlo Bueno Esto está Contrarreloj De datos meteorológicos Mira Aquí hay algo De repuestos De operación De prospección Eso antes No estaba ahí Eso acaba de aparecer Tener seguimiento Misiones secundarias Me quedan Estas dos Que sería La del pinar Y esta de aquí Tenemos un montón De Contenedor perdido Mira ahí lo tenemos Contenedor perdido Repuestos de prospección Recomendamiento Cambión con grúa Pues mira chicos Podríamos hacer esta misión Porque esto está No sé Muy cerquita del taller Vamos a hacerla Simplemente llegamos con esto Enganchamos Y no lo llevamos Si todo marcha bien Bueno pues simplemente Voy a ampliar directamente el vídeo Con esta misión Que la creo Pienso que es súper fácil Que a lo mejor No sé A lo mejor llegamos ahí Ahora está Tenemos una Se nos complica Que puede ser Puede ser que se nos complique Bien Metemos el bloqueo diferencial Y con el bloqueo diferencial Deberíamos de pasar Sin ningún problema A ver si en un futuro Podemos meter unos neumáticos No sé De Creo que los neumáticos Que tengo ahora mismo Son todo camino Pero Hay otro tipo de neumáticos Que son Mejores Damos el bloqueo diferencial No Si estoy pensando Que voy a tener problemas De combustible Ya habrá con este camión Hemos gastado casi Bueno 23 litros Hemos gastado Vale Estoy viendo Que tiene algunos pequeños problemas A ver Sé que esto lo comenté Hace ya Un par de episodios O tres Pero las patas del camión Deberían de subir hacia arriba Me refiero a las patas de De los soportes Cuando estamos utilizando la grúa Deberían de subir hacia arriba Como hacen No sé En el juego de construcción Se levantan hacia arriba Para evitar Golpear No solamente lo que son coches O O en el tema del tráfico Sino Que no golpees el suelo también O en el tema del tráfico Solo Gracias. Me acabo de quedar pillado con un árbol, ¿en serio? A ver, este camión gasta demasiado combustible. Yo creo que necesitaría un depósito más grande. Sí, porque doble depósito, creo... Bueno, sí se le podría poner un doble depósito. A ver, en el juego no se puede poner, pero en la vida real sí se le podría poner. Ciento noventa y... No, ciento ochenta y siete litros. 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 Bueno, pues estamos muy cerquitos donde está... Eh, la caja perdida La herramienta esta Era, eran puestos De profesión, si no recuerdo mal No tengo activada la misión Ahora la activamos Pero ya os digo, no sé Debería de estar activada Vale, tenemos el modo grúa Vale, ahí debería de poder transportar Vale, vale, vale Vale, ahí lo tenemos A ver, en un principio me dice que lo tengo que entregar aquí Espera Gestión de carga Sí, debería de ser así, ¿no? Me da un poquito de miedo Claro, es que tenemos que descargar Ahí está No hay carga Vale, no hay carga, ¿no? Bien No hay carga, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ver ahora si me dice que no. Ahora sí, ahora está saliendo de que sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Contenedor perdido. Trece mil. Y hemos subido nivel al nueve. Vale, paramos el motor un segundito. Tenemos aquí madera. Y combustible. En el almacén de la ciudad. Tablones de madera y dos de... Ah, consumibles. Perdón, consumibles. Dos de consumibles y... Y dos de tablones de madera. Ah, y el remolque de combustible que tenemos aquí. Ah, espérate, espérate. Espérate, espérate. Mira qué guapo. Si tenemos un remolque de combustible ahí al lado. A lo mejor llegamos con el Pacific. Espérate que a lo mejor... Tenemos hasta suerte y llegamos. O puede que no. Ya veremos. Pues mira. Ese depósito de combustible no sabía que estaba ahí. A ver, seguro que he pasado alguna vez por delante y lo he visto, pero no me acordaba. ¡Suscríbete! Bueno, pues ahí ya está. Y hemos dicho que esta misión era... Remolque de combustible, consumibles y tablones de madera. Consumibles y tablones. Vale. Voy a hacer una cosita. Voy a dar la vuelta por aquí y vamos a parar aquí. No, vamos a parar en el aserradero. Voy a dar la vuelta por aquí. Un aserradero. Personas y tablones de madera. ¡T aliado! Y a quién? A ver, este también tiene menos dirección Bueno, chicos, como llevamos una hora y diez Mirad, voy a parar aquí Justamente en la entrada del puente En el motor Y paramos Bueno, chicos, pues para el próximo episodio yo creo que vamos a hacer esta misión Es una misión muy rápida, muy fácil El único problema que hay Que no tengo ningún remolque bueno Porque los remolques buenos los tengo aquí Y para poder llevar la madera Y el resto Debería de pillar el remolque Pillar la madera No, venir aquí y pillar en la granja El tema de los suministros De los consumibles Luego la madera Y venir al almacén de la ciudad Creo que es una misión bastante rápida, bastante fácil Y de seguir así Finalizamos en breve Porque el tema de la madera Ya os digo El tema de la madera, mirad Coger madera aquí Entregar aquí Entregar aquí Y en la granja Y nos pagan Mirad lo que nos pagan 22.450 Pero claro Necesitamos hacer un camión Para poder llevar pues este tipo de materiales Que en este caso no tengo ninguno Y otra cosita muy importante que quería hacer en el día de hoy A ver Soltar esto Quiero Cambiar Y quiero bajar este vehículo Pero como es un doterreno Bajamos así Y este vehículo Que no me sirve para nada Pues Lo voy a vender A ver Tienda de camiones ¿Qué hago? ¿Lo vendo? No lo vendo Trabajos pesados Yo ya os digo Este camión para trabajo pesado No vale Es que Os lo digo de verdad No vale No, no Es que no le veo Con ningún tipo de mercancía Pizar de reparación Rodar de repuesto Tema de madera Con este camión Es que no le veo Es que no le veo Es que no le veo Voy a hacer una cosita Me lo voy a pensar Y ya veremos En el próximo episodio Lo vendo Lo vendo Lo vendo No lo vendo Me lo quedo Ya lo veré Pero es un camión Que principalmente Es que no lo voy a utilizar Para nada No le veo No le veo Funcional A ver A ver Qué tipo de neumáticos Tiene Bueno A lo mejor Metiendo unos neumáticos De todo terreno Con cadena No sé Puede ser que a lo mejor Metiendo unos Buenos neumáticos Multiusos Autopista Multiuso Autoterreno A ver Lo suyo sería Meterle Estos Y estos Se desbloquean Con la suspensión Mira Esta pieza La vendemos 3.800 Y con esos 3.800 Le añadimos Un poquito más A ver Simplemente Es visual Voy a poner estos Barro bueno Excelente Y en carretera Medio Exacto Para tracción total Activable Bloqueo diferencial Y tracción total Claro Hay que ir a Alaska Tío Para desbloquear Esta pieza Hay que ir a Alaska A lo mejor Este es el problema Que tiene este camión Que hasta que no se le ponga Lo que es esto No funciona bien Bueno Bueno Lo vamos a dejar así De momento No le vendo Me lo quedo Pues chicos Si os ha gustado El episodio De hoy Votad like Suscribiros Y espero que Todos los problemas Del audio Se hayan solucionado También os comento Que no ha sido El mejor comentario Del mundo Porque tengo la voz Bastante mal Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo